Las cinco que salen a su hogar Un beso de su vida Si te apure a por el perro de Argentina Vaya donde vas a poder estar Lígate donde vas a poder Yo le pido a todas maneras Sabe donde vas a poder estar Lígate donde vas a poder estar Las cinco que salen a su hogar Un beso de su vida Si te apure a por el perro de Argentina Vaya donde vas a poder estar Lígate donde vas a poder estar Lígate donde vas a poder estar Lígate donde vas a poder estar Vaya donde vas a poder estar